Y entonces voy a hacer el oso rico en esta canción, dice así Desde el coro Trágame tierra y escúpeme debajo de las piernas Trágame tierra y escúpeme debajo de las piernas Vergüenza es pegarse una borrachera Y tener que dormir donde la suegra Y molestar el suegro por una pijama Justo cuando volviste a hacerte en la cama Vergüenza es insistir en que uno invita Y no medir los gastos en la primer cita Pa' que el datáfono hermano diga el que te atiende La fecha rechazada solo y saldo insuficiente Trágame tierra y escúpeme debajo de las piernas Trágame tierra y escúpeme debajo de las piernas Vergüenza es ir a playa con un Arnus Daddy Ella una sardina y un Unzugar Daddy Que pido margarita para que el mesero Pregúntense a su quinta o a la del abuelo Vergüenza es prejuzgar la forma y el tamaño Y dejarse confundir por un cuerpito extraño Para preguntarle a la que nunca ha estado encinta ¿Cuánto le falta para conocer la tinta? Trágame tierra y escúpeme debajo de las piernas Trágame tierra y escúpeme debajo de las piernas Vergüenza es cuando de lejos un fulano Que no conoces te comienza a alzar la mano Y cuando llevas un rato respondiéndole el saludo Te das cuenta que es para el que está detrás de uno Trágame tierra y escúpeme debajo de las piernas Trágame tierra y escúpeme debajo de las piernas Trágame tierra y escúpeme debajo de las piernas Pero literalmente